¿Te fijaste? Esa escuincla le tiró la copa encima a mi sobrina. ¿Por qué? Porque está celosa. Porque se casó con su papi, un ranchero. Nuevo rico. ¿Qué son los nuevos ricos? Peladaje disfrazado de gente decente, linda. Míralos. Bueno, yo te suplico que los mires. Claro, Isadora sí, esa parte, ¿verdad? Ella siempre se ha distinguido por su buen gusto para vestir. El detalle de la Rosita es una molada. Pero mira, todos estos, vélo, son unos corrientes ordinarios. Estos y nosotros no somos iguales. Y Leonorita será una perdida, lo que tú quieras. Pero es una marigal de horta.